Musicólogos, bienvenidos a una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por su canal favorito de las reacciones. Llamen a sus amigos y díganle que en Calambrina Show hay nueva reacción. Y en esta oportunidad reaccionamos a Decano, este exponente de República Dominicana que ha sido solicitado a través de los comentarios de cada uno de nuestros seguidores. Y Jesús Blanco y Vladimir León creamos este portal, esta ventana de información que le dimos como título Calambrina Show para reaccionar a cada uno de los temas solicitados por todos los suscriptores de nuestra aldea, de nuestra cueva, de nuestro canal de YouTube que le dimos como nombre Calambrina Show para reaccionar y dar un punto objetivo desde nuestro punto de vista a cada uno de los temas que ustedes nos solicitan. Nosotros con mucho gusto, mucho placer y mucho profesionalismo analizamos los temas y damos nuestro punto de vista que no quiere decir que seamos los dueños completamente de la verdad, pero es lo que realizamos. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se siguen sumando. De República Dominicana, un abrazo a todos los dominicanos, cubanos, colombianos, uruguayos, peruanos, colombianos, venezolanos, argentinos que siguen sumándose a nuestro canal. Y nosotros sumamente agradecidos. Falta poco para llegar a los 2.000 suscriptores. Y nosotros completamente agradecidos y orgullosos de cada uno de ustedes. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Suscríbete, dale a la campanita, comparte nuestro contenido, no sabes de qué manera nos ayudas a nosotros a seguir creciendo para que se sigan sumando más personas a esta comunidad que le dimos como nombre Calambrina Show. Recuerda regalarnos un like y compartir nuestro contenido. Así que sin menos preámbulo, menos bla bla, vamos allá. Con la reacción del día de hoy nos fuimos a República Dominicana con The Cano en un freestyle que nos regaló a través del canal del creador de contenido DJ Scott. Así que vamos allá con la reacción del día de hoy. Espero les guste. A todo el mundo lo conoce. Los raperos le tienen miedo a los raperos. Ya sabes. Con más rayas que una cebra en pijama con una adida. Hago acto de presencia, haga su acto de salida. Para no tener que hacerle su acta de defunción. Quieren entrar en competencia y no es apta a su condición. Vamos a fogearlo. A darle su salsa ya en Borohol. Como 30 días de menta, manito o el mejor. Corriendo con alcohol, con altas revoluciones. Con cada línea que escribo, ustedes borran sus canciones. No, no digo que yo soy el más inteligente. Lo que pasa es que al lado de ustedes me veo Einstein. Todo es relativo, lo teórico y lo práctico. Si yo salgo en un tema, los demás entran en pánico. Hago que los no raperos se conviertan en fanáticos. Clásico, como un Z4 en automático. Sigo haciendo rap por razones sociales. Cuidando el contenido y transmitiendo mensajes para servir de ejemplo a la juventud. Pero tú sigues rapeando solo por comida. Haciendo porquería, mentando la mai mía. No sé si tú sabías, pero ella no le para. Se cura contigo, se ríe cuando te está huyendo. Dice mi hijo suéltalo. Es verdad porque yo tengo la mitad de tu dinero. El doble de respeto, el triple de educación. Cuatro veces tu talento, cinco veces la humildad. Seis la inteligencia. Un viaje de letras, solo un poco de paciencia. La capacidad de mover cualquier audiencia. Sin la necesidad de caer en la indecencia. Tengo el equilibrio de preparación y tigeraje. Un título universitario por cada tatuaje. Calle, al mismo tiempo, revolución. Soy la combinación de Che Guevara y Al Capón. El mismo chamaquito, criado en maquiteria. Que se comía los libros pa' salir de la miseria. Hoy persigo un sueño, un ideal, un objetivo. Ser la luz en la oscuridad. Mostrarte el camino o el que vengo transitando. Duro, pero se puede el que mueve neuronas. Me pega o no me pega y no presumo de lo material. Solo de mi material. Soy el que pone a cabecear a las estatuas. Ahí está, de ningún modo pasaré de moda. Perpetuo, como el motor de tu reloj, Buloba. Busca el diccionario cuando yo tenga el micrófono. Pero para entenderte a ti hay que hacerte un comprológico. Soy Pablo Escobar. Si el rap fuera narcóticos. Porque muevo kilos como una clase de aeróbicos. Sigo haciendo rap lógico. Con ideales por encima de la calle. Como puentes peatonales. Hago que cruces fácil. Regreses como Lassie. Pongo números en serie como hace Fibonacci. Calle, ciencia. Comienza la clase. El MC que no se dobla. Imposible que fracase. Y no pretendo hacer dinero con esto. Mi recompensa es ser escuchado por la gente una y otra vez. Recibir el visto bueno. Mejor dicho el oído bueno. Y ser aplaudido. De cuando en vez. Mantenerme intocable. Como eliones. Y acabar con los farsantes. Que en verdad no ven. Que no van ni vienen. Ni son ni tienen corazón. Y son la razón de por qué esta vaina no se mueve. Mientras tanto. Me mantengo estable. Construyo castillos. En material reciclable. Insuperable. Un samurái experto. Respetable. Llego por detrás del sol. Empuñando un sable. Decapitando capítulos críticos. Tensís poco analíticos. Que piensan en el F y listo. Rompo con la emoción. Dolo imprevisto. He visto como caen por ambición. Y los evito. Con tantos tontos contentos. Con tantos tontos cantantes. Que desencantan cuando cantan tantos disparates. Constantes. Inconsistentes. E incoherentes. Siento que nuestro aporte es importante. Decano. Que bueno. Que bueno. Bienvenido a nuevo exponente. Para nuestro canal de YouTube. Primera vez. Que escuchamos a Decano. No le voy a mentir. Primera vez que escuchamos a este exponente. De República Dominicana. Ya veo las virtudes que posee. Ya veo porque muchísimos de los suscriptores. Nos estaban solicitando. A través de los mensajes. Por acá. En la mensajería de nuestro canal. Solicitándonos que reaccionáramos. A este freestyle. Que les regaló. A través de la plataforma. De DJ Scott. Entonces. Me parece súper interesante. Porque explica. Empieza como a relatar. Que es su personalidad. A través de la música. Esa persona que crea la conciencia. Que intenta no venderse nunca. Menos de vender sus ideales. Lo que él piensa. Lo que intenta transmitir. Transmitir una música consciente. Que pueda llegar a todo tipo de audiencia. Llámese niños. Llámese jóvenes. Llámese adultos y personas de la tercera edad. Súper inteligentísima. La estrategia que utiliza. Como se ve. Que es de esos exponentes. Que se sienta a analizar. O que se sientó a analizar. En un detallado momento. Todo lo que era la construcción. De una buena carrera. Para llegar a convertirse. En un ejemplo. En esto. Lo del género. Urbano. Hay muchos responsables. De que este género haya crecido. De manera exponencial. Hay muchos responsables. De diferentes partes de Latinoamérica. Que aún. Quizás no tienen ese trampolín. Ni esa plataforma. Que les permita brillar aún más. Por todo el talento que poseen. Por todo el talento que pueden transmitir. A través de sus letras. De sus composiciones. De ese mensaje contundente. Que intentan dar cada uno de ellos. Y este es un mensaje. Relatando toda esa historia. De lo que es el crecimiento. De lo que intenta llevar. Sin venderse. Al marketing. A la publicidad. A esa música. A ese rap. De los 70. 80. 90. De todos esos rap. Que traían ese tipo de controversias. Pero de las vivencias. De las falencias. Y eso es sumamente interesante. Que cada uno de los exponentes. Del género urbano. Estén captando la idea. O que hayan captado la idea. De hace muchísimo tiempo. E intenten transmitir ese mensaje. Cada quien con un estilo propio. Con ese estilo. Que lo diferencia. A otro exponente. Vamos a seguir escuchando acá. Y luego hacemos otro análisis. Del desarrollo. Aquí ha tomado una pausa. Así que. Vamos allá. Dame un trago de agua. Oye ahora. Oh. Ok. 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 ¿Qué ok de qué? Ok. No. A mí no. Los tigres son. Bueno. Hay problemas ahí oíste. Dale. Bueno. Aquí le ponen otra pista. Ahora sí es verdad que va a tener que cerrar esta vaina. Me va a ver penta los tigres oíste. Me lo va a empantar. Uno. Vengo del país de los zurdos. Donde no hay derechos. Donde eres celebridad si haces lo mal hecho. Donde el que escapa o escapa. Y es capaz de demostrarte que la mafia tiene varias capas. Vuelvo blanco en la cabeza. No es caspa. Gigantes molinos nos atacan con sus aspas. Un Don Quijote en un pueblo sancho panza. Que solo por comida ha vendido su esperanza. Quieren que te confundas. Confundas. Mentiras rotundas. Calles que se inundan. Una Venecia pobre llena de basura inmunda. Sumida en la tristeza y en la crisis profunda. Un dolor que se incrementa. Cada cuatro años veo. Caras sonrientes que nos hacen tanto daño. Una estrella. Un jacho. Y un maldito gallo que pelean sin cesar. Cada vez que llega mayo. Nuestro pueblo sigue siendo el campo de batalla. Con heridas que no sanan. Culpa de esos canallas. Construyendo con mentiras descaradas. En vías de desarrollo. Pero en vía contraria. Y pienso que nunca alcanzaremos nuestra meta. Con hospitales enfermos. Y aulas analfabetas. Hoy llueve. Pues hasta el cielo se lamenta. Y sufre por el daño que le hacemos al planeta. Y es que aquí. Todo sigue igual. La misma Damiel. Seguimos esperando que aparezca alguien. Que resuelva los problemas que hoy nos golpean. Pero cada día. La cosa se pone más fea. Mira. La situación eléctrica. Dime tú. Yo nací en un apagón. Es coffee. Todavía no hay luz. Así que. Sigo romántico. Prendiendo vela. Mamá se desespera. Cuando no ve la novela. Y lo peor es que se daña todo en la nevera. Y aunque está medio vacía. Da rabia como quiera. Seguimos sin butaca. Y sin pizarro en las escuelas. Y a la larga. Tú sabes. Que eso deja secuela. Cuando el café se cuela. Y comienza el día. Muchos se preguntan si regresarán. O si van a caer en manos del policía. O del delincuente. Que anda en busca de su banco. Y todavía. Todavía hay gente sin hogar. Gente que perdió la fe. En el gobierno sin votar. Gente con un celular. Pero sin minutos. Y los que matan por un celular. En un minuto ya no hay punto. Te venden polvo hasta con las flores. Solo tienes que decir si quieres polen o sin polen. Aquí solo se impone la maquiana. Si no hay rango va pa'l fan. Con en jaula. Hasta que tengas cana. Así que no robes cien pesos. Róbate un millón. Medio melón. Para la justicia. Trescientos. Para el sillón. Clava doscientos. Y vive tu vida tranquilo. Hasta es pana de los pana. Del pana que trae kilo. Y será con fulano. Andará con fulano. Disputa de las putas. Que disputan. Disputado. El de. Tiene el del tatuaje marginado. Y es que aquí. Todo sigue igual. Nada ha cambiado. 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 Aquí se ve que se perdió un poquito. Pero es normal. Es normal que suceda este tipo de cosas. No puede ser todo perfecto. Prácticamente es algo ya compuesto. Ya algo que está escrito. Pero. Que se pierde a veces. La guía. A través de lo que está realizando. Es muy común que este tipo de cosas suceda. Se ve que es un freestyle. Que es de. Que está escrito para mucho tiempo. O sea. Son muchos minutos. Donde empieza como a construir varias partes. De. De una canción. O con varios formatos. Y empieza a explicar. Cada detalle. En cada formato. En este segundo formato. Comienza a hablar un poco. De lo que es la política. De lo que es la miseria. Que está acudiendo al país. De los apagones. Que se viven en diferentes países. Donde las madres nuestras. Se preocupan. Porque ni siquiera pueden ver la novela. Porque se daña. Nuestra comida. Una vez que se va. La energía eléctrica. Y se daña nuestra comida. Y eso. Por culpa. Por culpa. De. Los políticos. Que. No les importa. Realmente no les importa. Parece mentira. A veces es muy triste. Tocar constantemente. La política. A través del rap. Porque gira en torno. A toda la falencia. Y todas las situaciones. Que. Que le toca vivir. A diferentes países de Latinoamérica. Donde suceden. Este tipo de historia. Por lo menos. Acá en Europa. No sucede. Pero también. Es una vía muy costosa. Por eso. Muchos de los europeos. Italianos. De diferentes nacionalidades. Decidieron migrar. Para Latinoamérica. Porque veían. Un poco más de facilidad. A pesar. De que hay muchas falencias. En diferentes partes de Latinoamérica. Él intenta aquí. Expresar todas esas falencias. Que suceden. En diferentes partes. De Latinoamérica. En este caso. En República Dominicana. Donde existe. Un gremio. Muy pequeño. De esa. De esa comunidad. De. Pudiente. Por así llamarlo. Que no sufre. De todas esas falencias. Que es la. La persona. El ciudadano a pie. El del barrio. El que le toca vivir. Todas estas cosas. En miseria. Y tiene que reinventarse. Constantemente. Para poder sobrevivir. Porque se vive. Un día. Tras otro. Tras. Es una sobrevivencia. Constantemente. Y él intenta aquí. Explicar. Que él no va a vender. Su tipo de música. Ni su escritura. Ni su composición. Ni el mensaje. Que intenta transmitir. Por un marketing. O por dinero a cambio. Para callarlo. O silenciarlo. Y no poder expresar. Todas estas cosas. Que suceden en su país. Muy importante. E interesante. De parte de Decano. Así que seguimos allá. Vamos. No lo quite porque. Yo he visto biblias y pistolas. Balas y rosarios. Al que busca vida eterna. Y se ahorca en un armario. He visto al nacionalista. El que se hacía vivir afuera. He visto extranjeros. Encima de mi bandera. También. He visto la pobreza. En punta cana. Así que apunta pana. Esta pregunta sana. ¿Por qué no juntan lana? Le dan al que no tiene. Y que solo quiere flores. Para su difunta mamá. Su presunta fama. No los hace más humanos. He visto al rico. Abusar del pobre con su mano. Un hecho consumado. Mentiras en campaña. He visto agua sucia. En botellas de champaña. He visto lo que he visto. Mi vista no se empaña. He visto todo el daño. Y mi mente no se daña. He visto lavado de dinero. Lavado de cerebro. Pero la conciencia sucia. No se baña. Y he visto. Gente que sufre en alegría. Gente que pasa hambre. Aunque come todos los días. Y es que el espíritu tiene que alimentarse. Pero ¿quién va a salvarse? Entre tanta porquería. He visto un país mestizo. Cuyo prejuicio es tanto. Que un negro con cuenta de banco. Se ve blanco. He visto sexo. Es santo domingo. En un domingo santo. Que hay tanta mierda. Que hasta necesito zanco. Vi un celular moderno. Y un vivero en vacío. Sobre una misma mesa. Y el dueño metido el lío. He visto. Las estudiantes que no quieren estudiar. Se queman en el escrito. Pasan con el horario. Vi el dolor con anestesia. Recuerdo con amnesia. Dictaduras en países que no ofrecen resistencia. He visto. Mamberos. Pachateros. Demboceros. Salseros. Reggaetoneros. Pero no les vi la esencia. Yo he visto. Espérate. No lo quite. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Fíjate que va. Va como que cambiando. Son como por escalones. Entonces le dice. No lo quite. Porque tiene varias partes. O sea. He visto. Esto vamos a llamarlo así. Como por capítulos. Entonces acá dice. He visto. He visto políticos. Que intentan vender una buena imagen. Y termina siendo el mismo estiércol de siempre. En nuestro país está sumergido en la mierda. Que tengo que estar en zancos. O sea. Imagínate la altura de lo que ha llegado. O en lo que ha sumergido. Toda la miseria en un país. Ya que intentan ocultar todas estas cosas. Habla del lavado de dinero. Habla de las chamacas. Que hoy en día intenta. Por las niñas. Las adolescentes. Que se ha visto mucho. Esos temas tan horrorosos. Que quizás en un determinado momento no era. No vamos a dejar. O no vamos aquí a mentirnos. Quizás en un determinado momento también sucedió. Hoy existen las redes sociales. Y hacen. Que todas estas cosas. O estas situaciones sean más. Vistas. Porque cualquiera tiene un móvil en la mano. Te puede grabar. Te puede tomar una foto. O sea. Pueden suceder miles de cosas. O sea. Él aquí indica que. No hay nada. En República Dominicana. Que él ya no haya visto. No hay ninguna situación. Que no haya vivido. Y eso es lo que intenta. Plasmar en un papel. Transmitírselo a la sociedad. Para que no se sumerja. En el cambio constante. Que intenta dar la política. Para distraer la mente. De cada uno de los ciudadanos. Y olvidemos toda la realidad. Que está sucediendo. En nuestros barrios. En nuestras viviendas. En nuestros países. En cada rincón del mundo. Que intentan. Simplemente tapar el sol con un dedo. Y esconder las miserias. Fíjate tú. Que habla un punto muy importante. De Cancún. De Cancún ahora. No me acuerdo. Como que se llama. Esta playa. Que está allá. En. En República Dominicana. Perdónen mi ignorancia. Se me fue el taco. Pero él habla. Imagínate siendo. Una zona turística. Increíble. Una zona maravillosa. De República Dominicana. Y que también haya la miseria. Claro. Es que ellos te van a vender el turismo. Y no te pueden vender el turismo. Si te muestran una foto. De la parte fea. De la ciudad. O el lugar que vas a vacacionar. Que vas a vacacionar. O el lugar que vas a visitar. Ellos tienen que venderte la mejor imagen. Del lugar que vas a visitar. Para que puedas comprarlo. Simple y llanamente. De esa manera. De verdad que es súper súper maravilloso esto. Y vamos a seguir escuchando. Porque ahora es que queda muchísimo. Apenas vamos por la mitad. O sea. Este video es de más de 25 minutos. Así que aguantemos. Vamos allá. Dice. Si yo escribiera. Quizás mi vida fuera diferente. De acá no existiera. O quizás fuera otra gente. Sería un funcionario. Un delincuente. Aunque sinceramente no distingo. Que los haces diferentes. Si escribiera. Sería un tipo común y corriente. Nadando contra la corriente. Y buscando nuevos horizontes. En un barco como polizonte. En mares desconocidos. Navegando sin un norte. Si escribiera. Yo trataría de ser soporte. Y construir la base. De un mejor futuro. Con mi aporte. Sería acero y hormigón. Sería viga. Sería un muro. Realidad. No ficción. Luz en el rincón oscuro. Si escribiera. Y mis letras se volvieran realidad. Estaría con mi familia. Y con mi abuelo en navidad. Caería neve en mi ciudad. Para esquiar en el trópico. Y esquivar obstáculos. Cualquier adversidad. Con más calma. Menos prisa. Menos odio. Más sonrisas. Más amor. Menos armas. Más caricias. Verdades más precisas. Mucho más sentido en el papel. Ilusiones. Palabras de las que chizan. Más unión. Menos ego. Más valor. Menos miedo. Un camino. Más visión. El corazón que hoy entrego. Si escribiera. Regalaría a la persona. Música. Con menos cinturas. Y más neuronas. Pero mi tinta me traiciona. Y de vez en cuando pienso que no hace lo que quisiera. Toma sus propias decisiones. Me pone condiciones. Y se opone a lo que yo haría. Si escribiera. Ya no escribo. Simplemente plasmo lo que vivo. En placas de metal. Usando tinta al rojo vivo. Y voy colgando cada placa en la pared. Y al mirarlas recordaré los obstáculos que superé. Pues no paré. Y será un museo en esta especie de paseo que llamamos vida. Pero no creo que otros vean esta tinta extinta. Como la veo y cada quien con su razón distinta. Será un reo pues. Nadie es libre. Nos atan cadenas y grilletes. Atrapados en celdas en nuestras mentes. Entendí que había que hacerlo diferente para sentirme libre. Al pararme entre la gente y convertía en un micrófono el grillete. Y las cadenas en cables de audio conectadas hasta las bocinas. Mi celda fue cabina y cada baja de acero que me encerraba se convirtió en rima. Y las hice mías. Mi corazón, la energía. La bujía inspiradora para iniciar cada día. Y me di cuenta que la llave, la clave, la forma de liberarme. Era dentro de mí que residía y siempre estuvo allí. Pero yo buscaba afuera. Perdido en el recuerdo de otras eras. En fantasías, poesías. Promesas no cumplidas. En el que dirán, el que harán. En el si yo fuera. Pero soy lo que soy. Y hoy mi mano vuela. Y sobre nubes de papel dibujan todas mis penas y mis alegrías. Para que el mundo vea que sería diferente si yo escribiera. Pero no escribo. Simplemente plasmo lo que vivo en blancas de metal. Usando tinta rojo vivo y voy colgando cada placa en la pared. Y al mirarlas recordaré los obstáculos que superé. Pues no paré. Y será un museo en esta especie de paseo que llamamos vida. Pero no creo que otros vean esta tinta extinta. Como la veo y cada quien con su razón distinta será un reo. Nadie es libre de cano. Oh, nadie es libre de cano. Si yo escribiera. Ve, va dejando como que un set allí en cada grabación, en cada pista. Se nos va a hacer muy largo el video. Pero bueno, va plasmando. Si yo escribiera. Si yo escribiera, plasmara todos mis pensamientos. Ya que todos mis pensamientos se han convertido en realidad. Porque es lo que he intentado transmitirle a mi público. A ese público oyente. A ese público que va captando cada una de las ideas de los temas que interpreto. O sea, me parece super increíble. De verdad, primera vez que escucho a este ponente. Me disculpan toda mi gente de República Dominicana. Pero me parece un exponente super increíble. Maravilloso. Tiene buenos argumentos. Tiene buenas herramientas. Posee un buen mensaje. Un buen contexto en cada una de sus letras. Mostrando lo que le decía anteriormente. Ese análisis objetivo que ve a través de su país. Y que encuentra transmitirlo como una especie de desahogo. Sigamos escuchando. Vamos allá. ¿Podemos terminar ahí ya? No. No. Eso fue calentando. Ok. Eso fue calentando. Llegaron los panes, loco. ¿Eh? ¿Y por qué él se ríe? Jejeje. Bueno. Déjame ver qué va. Dale. Bueno. Vamos a hacer un temita del álbum para que la gente vaya y lo escuche. Un temita del álbum. Nominado al mejor tema urbano y mejor canción. Bueno, mi gente. Lastimosamente voy a tener que cortar por aquí el freestyle. Ahorita voy a interpretar uno de sus temas. El cual tendremos otra oportunidad de poder reaccionar. Voy a dejar el video hasta acá porque ya tiene aproximadamente 21 minutos. Y no quiero extenderme porque sería un contenido muy largo. Entonces, vamos a dejar este contenido hasta aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos solicitaron que reaccionara a este tipo de contenido. A la letra y la canción o a este freestyle de Decano, un exponente de República Dominicana, en una de sus participaciones en la plataforma o en el programa de DJ Scott. Así que muchísimas gracias a todos los suscriptores. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita, compartir. Mi gente, no saben de qué manera nos ayudan a nosotros compartiendo nuestro contenido para que siga creciendo. Y muchísimas más personas siguen sumándose a esta aldea, a esta cueva o a este grupo de hermandad, de hermanos, de amigos, de músicos, de compañeros que nos gusta ver o escuchar. Un punto objetivo de todos nuestros artistas favoritos. Así que mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Vlad y Calambrina. Y esto fue una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por su canal favorito de las reacciones, Calambrina Show. Y adiós pues, nos fuimos.